Y flores frescas yo te voy a regalar De esas flores que en el campo ya no hay Jamás te miré desde afuera, no creo en quimera, creo en el amor Yo nunca creí en lentejuelas, ni creo en espejos, ni pienso creer Ay tú me dijiste que me amabas, que en silencio me esperaba Que el sol no te calentaba y que en tu puerta solo entraba yo Y hoy he vuelto a creer, cuando me pone a prueba reina el corazón Ay yo no sé lo que me da, que se me ha dichado el alma La mente le vuela que anda locurando, que yo ando intimando con la chica aquella Ay vuelve y le pone a prueba reina sin razón, para ahondarme en el dolor Coca-Cola mata tinto y le mando flores frescas al corazón Buenas noches, futuro suegro, ¿cómo estás? Yo le he visto en la parada Le he seguido varias cuadras y en el centro comercial Armo un chispero al caminar Me perdona la imprudencia de mi vida All parpedia, litigia y cita, ¿y quién le saca? El cuerpo a un cuerpo es cultural Y entre amarte y olvido, y entre olvido y amarte, me quedo con amarte Ay porque sé que al amarte ya no abro un punto aparte, siendo un punto gemido Ay es que estoy en desventaja porque soy el que la ama Ay también tengo la ventaja porque soy el que la ama Oye Pablo Andrea, ¿cómo te quiere? Doctor Jesús Álvarez Cabrera y Antonio Solano Saludos los cuadriandajes, amigos Ay nos fuimos de plan de alborada Y fue de la almohada la culpa, el error Pero la aurora es tan bacana, que a veces no importa fallarle al dolor El día que no llegaste a casa en cielo y tierra te buscaba Tu piel bronceada te delata y yo te dije no te vayas Un misterio en tu piel, como los niños futbolistas de Pange Ay también puse el corazón y mi castillo hice en el agua Y allí tres lomitas se encuentran clavado, el pueblo adorado, Dolores Hidalgo Y un José Alfredo que cantaba por amar Y Dios me den carrizal Y al amarte soy como ellos Que desgasto el corazón por adorar Ay yo vivía sin tu norte a medio andar Le cedía el turno a la dama Que en el cajero esperaba Muchas gracias carton lleno Montaña a nivel del mar Y eres tú la caja fuerte de mi suerte Clave veinticuatro siete Trescientos sesenta y cinco días de fe Ay yo me inventé mi aire Solo pa' respirarte Aquí en cada suspiro Ay pero pa' molestarme Me dice que va adelante Y ahí te esperamos primo Ay yo es que estoy en desventaja Porque soy el que la ama Ay también tengo la ventaja Porque soy el que la trama Ay yo es que estoy en desventaja 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 Ay yo es que estoy en desventaja